Música Hey hey, que tal mis queridos amigos y pilotos de Warrobots, como estan? Pues yo estoy bien, tan sexy y relleno como siempre, gracias a nuestro padre celestial En el día de hoy les traigo un video en el cual estaremos probando al Ravana, al Ibori Ravana Con lo que son 3 Punisher T, 2 Punisher T al Full 12 MK2 y otra al Full 12 MK1 Aparte de eso vamos a estar utilizando como módulos pasivos un termonuclear reactor El cual nos va a dar un 9% más de daño Un nuclear reactor con un 4% más de daño adicional Y aparte de eso vamos a estar utilizando un Overdrive Unit El cual nos va a brindar un 16% más de daño cuando nos bajan la mitad de la vida Aparte de eso lo tengo con el piloto legendario Arnaz Poe Y bueno, no tengo muchas habilidades ya que lo acabé de comprar Y pues solamente tengo una, que es la de experto en blindaje La cual aumenta la durabilidad del Ravana en un 7,5% Ok, otra cosa que le quiero decir es que pues bueno Estas son armas de vieja escuela Muchos dirán por ahí Capy Commander pero tú utilizando Punisher T Pues sí, la verdad es que sí cracks Estas armas cuando están a buen nivel y con buenos módulos revientan la verdad Son una verdadera hermosura Y pues ahora ustedes la estarán viendo en el gameplay que dejaré al final del video Otra cosa que le quería decir es que si es primera vez que ves uno de mi video Que por favor te suscribas Ponte la mano en el corazón crack Apóyame Que eso me ayudará un montón Si hay algún tema, algún video en específico del cual quiere que hable Del cual quieren que hablen Se me lengua la traba Pues déjamelo en los comentarios que yo con mucho gusto lo voy a preparar Ok Como siempre No olvides suscribirse, regalarme un buen like, compartir Y activar las notificaciones Esto es todo por el momento pilotos Nos vemos en la próxima Saludos y bendiciones 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.